¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Las que ya me conocen, conocen mi obsesión por el pelo y me tomé el tiempo de hacer una investigación detallada de los mitos que todas hemos creído del pelo, incluso yo. Como que en serio me puse a investigar, le hice preguntas a mi peluquera. Entonces, les traigo en el video de hoy 7 mitos y se los voy a desmentir y les voy a explicar qué pueden hacer. Espero que en serio les guste este video y empecemos de una vez. Mito número 1. Lavarse el pelo con agua fría hace que sea más brillante. La verdad es que este mito no está totalmente comprobado, o sea, no hay como un científico que diga, sí, si te lavas el pelo con agua fría, de un momento a otro va a estar más brillante. No hay una persona realmente que haya realizado pruebas y demás. Lo que sí hace el agua fría es que cierra las cutículas y aparte bañarse con agua fría ayuda a un montón de cosas para el cuerpo. Pero, si ustedes estaban lavando el pelo con agua fría jurando que ya el pelo iba a estar así como de rapunzel y brillante, no. Lo que deberían hacer si quieren que su pelo esté brillante, sano, hidratado, con movimiento y todo eso, es aplicar aceites, aplicar acondicionador cuando se lo laven, aplicar cremas hidratantes y todo esto va a ayudar a que el pelo en verdad esté sano y de esta forma brille. Este mito, desmetido. Segundo mito, las puntas abiertas del pelo se pueden reparar con aceite. La verdad es que un aceite jamás les va a reparar las puntas abiertas del pelo. Si el pelo ya está abierto, ya está con horquilla, no hay nada que hacer, hay que cortarlo obligatoriamente. Lo que hacen los aceites es hidratar, es ayudar a que no se abran tanto las puntas, pero jamás un aceite va a ser tim y ya les pegó el pelo y el pelo está nuevo. Eso es un mito totalmente, por eso yo les digo siempre que tengan aceites en su bolso, que constantemente los apliquen en el pelo, porque esto lo va a mantener más lindo, más hidratado, así que no crean en los aceites que salen por ahí que dicen, listo, con una aplicación ya selló las puntas. Lo único que hace es ayudar a que hidraten, pero si tienen puntas abiertas, cut, cut, cut y listo. Mito número tres. Mito número tres. No deberías usar aceites si tu pelo es graso. Todos los tipos de pelo, pelo graso, pelo seco, tienen que hidratarse, tienen que aplicarse cremas, tienen que aplicarse aceites. Entonces lo que pueden hacer es que si tienen el pelo demasiado delgado y graso, es aplicar un aceite ligero que no sea tan denso y lo hacen solo de medios a puntas en poquitas cantidades y ya. Pero es necesario que apliquen aceites en su pelo. Si lo hacen desde la raíz y tienen el pelo graso, obviamente les va a engrasar un montón el pelo, pero no tienen nada malo aplicar aceites si tienen el pelo graso. El cuarto mito es aquel que dice que el shampoo en seco puede reemplazar el shampoo normal. El shampoo en seco sirve un montón y yo lo amo para darle volumen al pelo y para reducir la grasa. Cuando de pronto en un día tenemos afán y no nos podemos lavar el pelo, lo aplicamos. Pero el shampoo en seco jamás puede reemplazar el tema de lavarnos realmente el pelo con agua, que nos tomemos el tiempo, porque el shampoo en seco en exceso lo que hace es que nos va a resecar el cuero cabelludo, nos va a cerrar los folículos, nos va a quedar reseco. Entonces siempre hay que lavarlo las veces que ustedes consideren cuando esté grasoso. Yo lo hago cada dos días o cuando ya lo veo grasoso, pero jamás piensen que ya con el shampoo en seco entonces nunca se tiene que lavar el pelo. Eso es mentira y no lo hagan porque se les puede resecar demasiado. Siempre laven su pelo. Mito número 5. Cortarlo constantemente hace que crezca más rápido. Quiero que sepas que acá me dieron el corazón así. Porque yo era de las que creía que sí, cada tantos días, semanas y segundos toca ir a cortar el pelo. Y realmente no. El pelo crece media pulgada al mes aproximadamente. Lo cortemos o no lo cortemos. Lo que hace cortarnos el pelo es que elimina las puntas secas, elimina las puntas abiertas y le da como un poquito más de vida al pelo. La peluquera me estaba explicando que lo ideal es cortarlo únicamente cuando nosotras mismas veamos que el pelo está abierto, que ya tiene horquilla, que ya está como feo. Pero en ese momento uno debe ir a la peluquería. Algo que me pasó hace poco es que mi peluquera estuvo incapacitada dos o tres meses y yo tenía el pelo sin cortármelo y estaba bien. Pero pasaron los tres meses y yo dije no ya, ya necesito cortármelo. Pero realmente el pelo estaba bien. Cuando yo llegué a donde ella, ella me dijo no está súper bien, solo voy a cortar un poquito. Y cortó, ustedes no saben, medio centímetro, que era lo que estaba como dañado. Entonces así pasen tres meses y ustedes lo vean bien. En serio que no se afanen, no tengan el calendario ahí prendido para ir a la peluquería porque eso no es cierto. Solo cuando en serio lo vean reseco, hacen el corte y esto les va a ayudar un montón. El sexto mito dice que es necesario cambiar de shampoo constantemente porque o si no deja de funcionar. Cada shampoo tiene su función diferente. Cada shampoo hace algo en nuestro tipo de pelo. Unos son para darle volumen, otros para quitar la caspa, otros para que no esté grasoso, otros para que no esté seco. Si ustedes tienen seis meses usando el mismo shampoo, el shampoo les va a seguir funcionando siempre porque tiene esa función. Si ustedes se acaban de tinturar el pelo y necesitan cambiar el shampoo porque necesitan que se les hidrate más el pelo, pueden cambiarlo. No significa que tengan que todos los meses cambiar el producto, que se aplican porque no les va a funcionar. La idea es que tengan un shampoo para la necesidad de su pelo. Entonces digamos, yo tengo el pelo tinturado, necesito uno que me cuide el color, que no se le caiga y todo eso. Pero mi shampoo no va a perder la eficacia si lo aplico durante mucho tiempo. Y el último mito dice que si peinamos nuestro pelo constantemente durante el día, va a estar más saludable. Si peinamos nuestro pelo todo el día así, sin parar, lo que vamos a hacer es que vamos a afectar la cutícula, se nos va a caer más. Entonces la idea es que lo hagan solo cuando sea necesario, cuando lo vean enredado, cuando en serio necesiten peinarlo. Pueden usar un cepillo como este, con cerdas delgaditas, que sea específico para desenredar. Y yo lo que siempre les digo es que lo hagan antes de dormir si lo tienen muy enredado, para que el pelo no se les enrede durante la noche y así el otro día va a estar mejor. Y la ñapa del video dice que si nos hacemos trenzas antes de dormir y dormimos con ellas, el pelo nos va a crecer. Oh por Dios, este mito yo lo tengo tallado en mi alma y en mi corazón porque sí funciona. O sea, yo digo que sí sirve. Que no esté comprobado científicamente es otra cosa. Pero yo lo defiendo a capa y espada. Hay una explicación muy coherente en este punto y es que cuando el pelo está recogido, sea con una trenza o sea con un bollito o lo que sea, se cae menos. Digamos, yo siempre duermo con el pelo recogido por tal razón, no tengo fricción con la almohada en la noche y no se me cae tanto. Por eso yo siento que el pelo me crece más. Y lo voy a seguir diciendo hasta el día, hasta mi último día, porque es que en serio este mito, yo en serio lo siento en mi corazón. Pero bueno, ustedes pueden probar. Y ese era el final. Y listo, estos eran los mitos que quería desmentir en el día de hoy. Pero quiero que sepan que estos mitos no es que sean de vida o muerte y que si hacen uno, entonces se les cayó el pelo. No es nada grave, solo quería como investigar un poquito más para que todas aprendamos más del pelo, para que lo tengamos más lindo. Si de pronto ustedes creen que el agua fría en serio les den el pelo brillante, háganlo. No pasa nada, no tiene nada de malo. Si conocen algún otro, por favor escríbanlo en los comentarios y de pronto podemos hacer una segunda parte de este video que me pareció demasiado chévere hacer porque aprendí un montón. Y listo, acá les voy a dejar mi usuario de Instagram y de Facebook y de todo lado por si me quieren seguir. Y nos vemos en el próximo video. Las amo con todos mis días. Chao.